De nuevo me visitas por las noches, veo tu cara en la pared Yo apenas me despierto y te sigo como tantas veces fue ¿Y dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Qué fue de aquel otoño perdido? ¿Dónde murió la aquella claridad? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? Si vuelvo atrás me encuentro como siempre mirando la pared Y tus recuerdos casi son olvidos y aquel vino por beber ¿Y dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Qué fue del pacto? ¿Qué nos dijimos? ¿Dónde se fue tu mano y tu calor? Quiero decirte, te pido perdón Me duermo por las noches, esperando que regreses otra vez Acomodo mis almuerzas por si quieres recostarte alguna vez ¿Y dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Cómo me duele haberte perdido? ¿Dónde murió aquella claridad? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? De nuevo me visitas por las noches Veo tu cara en la pared ¿Qué fue de mí? ¡Gracias por ver el video! Gracias.